¡Un cigamaitero! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Vamos, Ritón! ¡Esa nena! ¡Uy, qué chulería! ¡Salsán con coca! ¡Una mami por aquí, una mami por allá, sí! ¡Salsán con coca! ¡No me renche con piñón y con melón! ¡Porque yo de esa fruta conozco poco! ¡No me traigo papaya que este verano! ¡Esto! ¡Esta entrevista! ¡Salsán con coca! ¡Qué bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Qué bueno! ¡Señores! ¡Me encantó! ¡María Eugenia retó! Nocho, votación de la señora Moria Casano. Buenas noches, participantes. Hola, Federico. Bienvenido a la pista. Querido Quique, como fue desde el comienzo, te voy a mirar a vos. Extraordinario. Mi nota es esta. ¡Wow! ¡Dios! ¡La cara de Eugenia es como cuando se salvó el otro día! ¡No lo puede creer, eh! ¡No lo puede creer, eh! ¡No, no, no! ¡Sorprise! ¡Wow! ¡No, no lo puede creer, Eugenia! ¡Wow! ¡Eugenia es como cuando se salvó el otro día! ¡Vá! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡No, un beso de Eugenia, porque tengo miedo a acercarme y que no me salve de lado! ¡Así! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Matos! ¡Caray! Es el voto del público. Se arrasó casi con el cien por cien. A partir de ahora, aunque no me haya gustado mucho, seguramente el público le habría puesto diez. Yo tengo la voz del pueblo, le puse un diez, señor. ¡Muchas gracias! ¿Qué decís, Fede? Sorprendida, sorprendidísima. Solo quiero decir una cosa, Moria. Quiero decirte lo mucho que te quiero, a pesar de cosas que pasan con mi madre y con todo eso, lo que pasó... Yo te he bocado con tu madre. Yo sé que no, pero digo, los momentos que viven ustedes no tienen nada que ver conmigo. Yo te quiero mucho. Quiero decirte eso y te agradezco la nota. Yo también, mi amor. Te adoro. Te adoro, chiquito. ¡Bienvenido a la pista! Gracias, Moria. ¡Señor!